Y a raíz del incremento de la accidentalidad de motos, la alcaldía de Buenaventura ha manifestado que ha pensado en aumentar el costo de las sanciones aplicadas a quienes se infringe la norma. Además, que las motos sean inmovilizadas por espacios de 24 días y que no no pague el parqueadero, además. Las cinco muertes en accidente de tránsito registradas en lo que va corrido del mes en las calles de la ciudad, preocupa a las autoridades municipales y de policía, quienes aseguraron que se deben adoptar medidas más drásticas para contrarrestar el alto índice de accidentalidad. En este mes se lo ha disparado el índice de accidentalidad de una manera impresionante. Pienso que ya hoy, gracias a Dios, el Consejo tuvo a bien citar a las personas que tenemos que ver en el tema. Y es por ello que a partir de hoy vamos a hacerle un análisis profundo, a ver qué medidas vamos a tomar para parar lo que se les viene presentando. El funcionario expresó que los accidentes que dejan víctimas fatales se están presentando en horarios fuera de la restricción que cobija el decreto, que es entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Los que se presentaron a este fin de semana, uno fue a las 8 de la mañana, otro a las 8 y media de la noche, el otro fue a las 5 de la tarde. O sea que no son... es más preocupante todavía porque lo están haciendo en un horario que nosotros no hemos tenido a bien. Las causas de los accidentes son muchas y los responsables, según las autoridades, son las propias víctimas. Ha sido irresponsabilidad del conductor, exceso de velocidad, sin casco, sin ninguna norma de tránsito que puedan evitar los accidentes. Los accidentes se han disparado en los últimos meses, especialmente en horas del día, y en muchos de ellos están involucrados los menores de edad, o en algunos casos, imprudencias como la de este padre, que ponen en riesgo la vida de sus hijos. Gracias.